No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual como cuando estabas tú. La tropical caliente. No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual como cuando estabas tú. No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual como cuando estabas tú. Y hubo alguien que se encargó de darme todo cada tarde Y se moría por llenarme de detalles Y palabras amantes Y hubo alguien que mientras tú vivías tu vida Y aparte, se me encargaba de la vida con coraje Y luego conquistaba Y recitaba Una noche de locura eternidad Me entregue mi cariño, mi consejo Mi alma vende el ser Como tú ya lo sabes Y luego conquistaba Y luego conquistaba Y luego conquistaba Pero se te pasó Y al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú Libre para elegir Y hubo alguien que se encargó de darme todo cada tarde Que se moría por llenarme de detalles Y palabras amantes Estas exigencias Y luego woods Y luego lockeste Un fenómeno que tú Se me encargaba de darme vida en persona Y luego conquistaba Una noche de locura y terminar Entregué mi cariño, mi cuerpo y alimento y mi ser Como todo ya lo sabe Se te olvidó decirme adiós Se te olvidó decirme adiós Alguien que llenó mis días y llenó mis noches Tanta nueva ilusión Se te olvidó decirme adiós 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 Ya no creo que me queda aquí Vale, que me queda aquí Yo no sé Bien Bien ¡Gracias! 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 Desde la calle San Martín, Tex Peluca, número 57, Colón de La Paz, Puebla, Puebla, México, teléfonos en cabina 298-9642 y 298-9645, 102.1 FM, La Tropical Caliente, la estación que te enciende, una estación de Marconi Comunicaciones. Recuerda que no estás sola. Si eres testigo o víctima de algún tipo de violencia, llama al 911. De esta forma, los operadores alertan al personal de la unidad de atención inmediata a las mujeres, quienes brindarán protección y acompañamiento si requieres auxilio. Además, gestionamos medidas de protección a las personas afectadas para su tranquilidad. En Puebla, la seguridad la hacemos juntos. Esperar la llegada de nuestro bebé es lo más maravilloso que puede pasar. Siempre queremos lo mejor para su salud. Por eso, si no te has vacunado contra el COVID-19, vacúnate. Hazlo por ti, por él. Hazlo por todos. Conoce más aunque la vacuna no suena con tu ORG. Que la vacuna no suena sin radio y televisión mexicanas. Conseguro de la alimentación, apóstoles y presas. La medalla de Luisario Domínguez es la máxima presea que reconoce anualmente a las mexicanas o mexicanos que destaquen por su ciencio a virtud, del grado eminente, y también como servidor de nuestra patria, de la humanidad. El senado de la república toca a la ciudadanía. Apostulará a aquella persona agradecedora de esta distinción hasta el 30 de septiembre próximo. Las candidaturas deberán proponerse únicamente en medalla de Luisario Domínguez junto senado.com.m. El senado de la república es la décima quinta legislatura. Con tu casa, tu auto o maquinaria, evolución financiera te otorga créditos petarios de 10 mil hasta 600 mil pesos. Somos la mejor opción. No consultamos valor de crédito y contamos con los intereses y comisiones de apertura más bajos. Recuerda, evolución financiera. Informes al teléfono 242-3285 o en la sucursal. Boulevard Disco, número 2910, interior 2, colonia, residenciales, grande. Bicapital S.A.D.C.B. Sofón. ENR. El responsable del tratamiento de datos personales. Para conocer el aviso de privacidad, consulte nuestra página de internet www.evolucionafinanciera.com. Comedio anual de 79% informativo. Comedio anual de 79% informativo. En la Tropical Caliente, Martín Ramírez representa lo mejor de las últimas tres décadas de la música tropical y el género grupero en las viejas más buenas. Just a beautiful stars. Comedio anual de 79% informativo. Comedio anual de 79%. Gracias. Gracias.